¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva partida de Direct Strike. Esta vez voy a jugar con Protoss. Lo primero he hecho es poner a investigar el Tier 2 para tenerla cuanto antes y mi rival es Zerg. En este caso voy en segunda posición, o sea que no va a dar tiempo a hacer el Tier 2 en primera oleada, así que directamente tengo que enviar algunas unidades o no, pero bueno, yo en este caso sí que pongo, como veis, una unidad en cada esquinita para intentar capturar medio. Estas unidades van a intentar capturar medio a través del pasar del búnker, aunque si nuestro rival envía tropas, lo más probable es que nos las liquide, ¿vale? Pero no obstante, siempre hago esto. Ahora, una vez que ha pasado el tiempo en primera ronda, las voy a reubicar aquí, como podéis ver. Y vamos a ver qué es lo que lleva nuestro oponente, a ver si lleva algo en primera ronda. Efectivamente ha hecho algo parecido a nosotros y ha enviado en este caso un solo Zerling, que lo hemos liquidado y capturamos medio. Un poquito más adelante ahora le vamos a hacer un escaneo, porque él ha hecho también Tier 2, o sea que no sabemos lo que puede enviarnos. Ahí hay que estar preparados. Quedan 20 segundos, un poquito más todavía. Nuestros aliados están capturando medio también, o sea que de momento van bien. Voy a hacerle ya el escaneo y lleva unidades enterradas, con lo cual yo voy a hacer inmortal. Y también le voy a hacer mis propias invisibles, a ver qué tal funciona esto. De momento lo he puesto un poco raro, un poco por el tema prisas, ¿vale? Pero ahora en breve los voy a ir reubicando en mejores posiciones. Esto lo voy a poner en esta esquinita, a ver si pasa desapercibido este invisible. Como veis, el inmortal y los acechadores, mi estrategia ha dado su fruto. Vamos a seguir añadiendo más unidades, ¿vale? Como lleva algunos Zerling, voy a añadir algunas adeptas, ¿vale? Que son una unidad muy buena contra unidades ligeras, por si se le ocurre enviar muchos más. Pues yo voy a poner también un poquito de estas unidades. Voy a reubicar ahí. Voy a poner más acechador. Y como podéis ver, uno de los rivales ha abandonado directamente la partida. O sea que no han durado prácticamente nada y la cosa se nos pone ya de cara. Pero hay que tener cuidado, como os he dicho en alguna partida anterior, que cuando se va uno de los rivales, lo que es el orden de enfrentamientos va a cambiar y la cosa puede ponerse difícil. Pero sinceramente lo veo muy difícil que ahora ya pueden hacernos algo. De momento no voy a investigar la traslación de los acechadores. Voy a seguir con este plan. A ver si es capaz nuestro rival. A nuestro rival yo creo que le va a hacer daño. Voy a poner por aquí otro inmortal en este lado. Otra adeptas más. Todavía queda un poquito de tiempo. Vamos a ver si soy capaz de hacer otro acechador. Va a ser que sí. Y ahora sí les voy a poner automáticamente que investigar la traslación, que es la habilidad que les va a hacer saltar automáticamente hacia atrás cuando se les agoten los escudos. También lo podemos hacer nosotros manualmente, aunque en este caso dejarlo automático es bastante bueno. Este rival trae muchos fanáticos y yo a mí me va a hacer mucha pupa. De hecho me va a pasar por encima probablemente. Voy a tener que hacer algo porque al ser dos rivales me va a tocar enfrentarme al sí o sí de vez en cuando. Voy a añadir muchos más. Podría hacer fanáticos un poco para enfrentarme a sus fanáticos, pero en este caso yo prefiero hacer adeptas, ¿vale? Y en un momento dado también voy a... Primero a este invisible. Lo voy a transformar directamente en un arconte, ¿vale? Que es una unidad que hace daño de área y que es muy buena contra Cergy y también contra esos fanáticos. Y lo voy a transformar. Lo voy a poner ahí. Así no a tiempo a otra adepta más. O al menos otro acechador. También otro acechador. Como os decía, podría hacer fanáticos para enfrentar a sus fanáticos, pero a mí me gusta más hacer tropas de disparo, que en este caso son las adeptas que tienen muchísimo daño contra unidades ligeras, en este caso contra los fanáticos. Y cuando tenga suficientes es que los voy a barrer a los fanáticos antes en cuanto lleguen a tocarme, ¿vale? Y más si le hago la mejora que les voy a hacer, directamente de agujas resonantes. De hecho el bunker puede que incluso caiga en cualquier momento. Voy a añadir ya también aquí a este otro lado otro arconte más. Son bastante caros, pero un par de arcontes siempre nos van a venir bien contra... Contra eso que nos están enviando son unidades muy potentes. Por lo menos estos dos rivales que quedan han optado por quedarse en la partida, ¿vale? Uno de ellos se ha ido muy deprisa. No es bueno dejar a los rivales vendidos. Y me da tiempo a colocar aquí otro acechador, que como veis ya ha quedado una línea bastante simétrica y bonita, como siempre, como a mí me gusta. Y puesto que estamos controlando medio y vamos a coger un bunker, yo voy a poner ya a que se haga automáticamente asimilador. Normalmente, mira, acabamos de coger un bunker, pues cuando cogemos un bunker, lo ideal es plantear el primer más. Aquí viene lo que os decía, que mis tropas van saltando hacia atrás y sus fanáticos se quedan, digamos, entre las tropas que van quedando delante y al final mis tropas están sobreviviendo. Como podéis ver, vale. Incluso estoy absorbiendo daño de la siguiente jornada que venía. Podría casi irme directamente a hacer el tier 3 y saltar directamente a las tropas de última ronda, pero en este caso voy a optar por completar un poquito más en línea y darle un poco más de solidez. Voy a conectar a mi conadeptas. Voy a poner a cada lado un centinela que van a lanzar alucinaciones y van a añadir, ponen unos escudos automáticamente que protegen a las unidades cercanas. Como un compañero está haciendo mucho gas, yo voy a optar por hacer un poquito más de tropas. En lugar de intentar hacer 10-3 y de ir a la parte de abajo, voy a presionar un poquito más fuerte y de hecho voy a hacer una mejora de armas en mis unidades de tierra. Pues ya tengo una fuerza bastante consistente. Para el segundo gas me voy a adelantar y voy a poner también este segundo gas para ir ganando potencia económica y como me gustan mucho los acechadores que son casi escudos, son como escudos casi vivientes, van a ir saltando automáticamente hacia atrás entonces son una unidad bastante poderosa con los protos. El hecho de tener muchos van saltando hacia atrás ellos mismos y van dándonos un escudo volante. Y ahora sí voy a intentar ir haciendo eso. Y a ponerlo con clic derecho lo dejamos automáticamente y en cuanto tengamos los recursos se van a activar automáticamente. Estamos avanzando bastante. Ya se me ha activado tier 3. Me falta por aquí añadir un huequecito más una de esta y me gusta que quede bonito. Y en cuanto se me haga tier 3 les voy directamente a los poliamares. Que son la unidad aérea por excelencia de los protos. Una unidad mítica en este juego y muy poderosa también en este modo de juego que prácticamente les va a obligar a ellos al protos o a hacer incluso intentar stackear tempestades que son una unidad aérea de largo alcance. Y al CER le va a obligar también a intentar hacer muchas unidades de aire si es que quieren hacer algo. Si no, la sentencia va a llegar sí o sí en cosa de poco tiempo. Si no, vamos a intentar comprobarlo ahora. Tenemos ya el primer portanaves. Nuestros aliados también están haciendo un trabajo. Ha puesto varios tanques a cada lado. Pero hacen bastante daño. El Rilbarcer tiene varias unidades enterradas. De momento no voy a gastar escambios. Evidentemente podía esperar un poco. Voy en un momento dado si es necesario que en lugar de un solo detector colocaré un detector a cada lado para cubrir toda el área con detección. Voy a subir estos puntitos que tenía por aquí. Vamos a ver primero cómo funciona el portanaves. En principio no va a hacer demasiado daño un solo. Pero aún así ya va a meter miedo con su presencia. Colocamos aquí este otro. Y estos puntos que tenía por aquí los voy a subir. Un momentito. Sigue sobreviviendo el primer portanaves que he enviado. Imaginaros lo que puede llegar a ser. Y directamente voy a hacer el tercer asimilador para tener todavía más gas. Estamos en minuto 11. Tener tres gases en minuto 11 es bastante bueno. Esto es casi se podría decir inicios de partida. Pero les veo muy pocas opciones a estos negales. Nuestro equipo tiene bastante gas. Tenemos dos, tres, incluso cuatro gases. Yo ya estoy haciendo las tecnologías más poderosas. Ahora mismo tienen muy pocas opciones. Tendríamos que nosotros cometer muchos errores y ellos hacerlo bastante bien, ¿vale? Vamos ya para otro portanaves más. Los vamos a ir poniendo. ¡No! Los jugos están muy presionados. No consiguen avanzar de su propio puntero. Están utilizando como escudo. No consiguen avanzar de aquí. Pero al menos siguen en la partida. No como su aliado que ha abandonado la partida rápidamente. Nuestro aliado Zer tiene muchos merodeadores. Muchas unidades enterradas. Son bastante poderosos. Y eso le pide a nuestros oponentes avanzar. Les deja ahí parados y no consiguen avanzar. Y yo con las unidades aéreas. En cuanto les haga también alguna mejora de daño. Su potencia va a aumentar considerablemente. Hay unidades aquí enterradas como podéis ver. Pero ni siquiera me merece la pena gastar mesca. Hacer ahora para esta ronda. Voy a reposicionar este observador aquí. Y voy a colocar otro observador al otro lado. Y con esto ya me voy a garantizar que está cubierta toda el área de despliegue. Y les voy a hacer a mis portanaves una mejora de las armas. Por si acaso. Pues para avanzar un poquito más rápidamente. Y para ir bastante. El rival también tiene bastantes unidades encerradas. Lo que pasa es que contra misa de despliegue no va a tener nada que hacer. Y lo más probable es que le pase por encima. Y para otro portanaves seguimos añadiendo. Y ellos más les vale que empiecen a hacer unidades de antiaire rápidamente. Porque si no yo en un momento dado voy a hacer una masa de portanaves que va a ser imparable. Si tuvieran un derram tendrían la opción de construir Thor, construir vikingos. Que son unidades de disparo antiaire o muy potentes. Y tendrían más opciones. Como veis ha empezado a hacer rayos de vacío. Que son la opción de tier 2 de antiaire. Pero no va a ser suficiente para pararnos. No contraries también las unidades que estamos llevando. De hecho estamos ya aquí atacando. Veis que su centro de mano ya está sufriendo bastante. Ahora ha empezado a sacar unidades de antiaire por fin. Pero cuidado que sea demasiado tarde. Que no sean suficientes o llenemos ya a vencer la partida. Esto lo voy a reubicar porque por aquí ha pasado algo raro. Me gusta que quede perdido. Me da tiempo a poner otro. Mira justo me da tiempo a poner otro. que lo voy a reubicar por aquí siguen resistiendo aunque no sé por cuánto tiempo no creo que por mucho tiempo puede que se acabe cualquier momento y como veis bueno, esta partida ha sido bastante fácil no obstante, bueno la idea de esta partida como comentaba al principio íbamos en ronda 2 en este caso ha sido esperar un poco a ver que hacía el oponente habéis visto que ha hecho los merodeadores y nosotros hemos podido escanear le hemos enviado un inmortal y con los dos stalkers del principio el invisible ha sido suficiente para ganar medio en primera ronda y luego ya hemos seguido con las adeptas que han venido muy bien una vez que se ha ido el rival para darle a los fanáticos los stalkers y ya hemos podido saltar directamente a los portanaves y se entece a la partida espero que os haya gustado y cualquier cosa podéis dejármela en comentarios estaré encantado de leeros y si os suscribís y se lo deis a me gusta pues estaré aún más agradecido muchas gracias por la visualización y hasta el siguiente vídeo chao chao y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.